Las cosas que te han pasado No tienes nada que ganar Algo pasó en tu cabeza Y empezaste a cambiar Te han puesto una rica en la ventana De tus ventajos que has querido salvar Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Daba detalles igual a tu cara de tal Cuando te ibas a gustar La luna quitaba detalles Tu cara de tal Tú y yo Tenemos mucho que ver Y tú y yo Y tú y tú Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y competiste en leyenda El héroe nacional Te han puesto una estatua y una calle Y una plaza y una flor Y una plaza y una flor en tu tumba Y que eso donde tiro en un hotel No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Y por las mañanas el sol Entraba detalles igual a tu cara de tal Y cuando te ibas a gustar La luna quitaba detalles igual a tu cara de tal Y una flor que héroe nacional Gracias por ver el video.